Pero otro problema y también otra papa caliente y bien caliente que tiene es otro sector que es el sector cultura, Santiago. Hablamos de Machu Picchu, hablamos de lo que pasa con la venta de entradas en internet, que empezó como un reclamo, se convirtió en paro y ahora empieza a tener consecuencias de cara a los turistas, que no pueden entrar a la ciudad de la Inca, que en algunos casos denuncian estar varados en aguas calientes, pero este problema, que ya tiene para mí tintes de conflicto social, no paró el fin de semana. Mira estas imágenes de la protesta en aguas calientes, en el distrito de Machu Picchu, policía, manifestantes. Y turistas, ¿no? En medio, en medio los turistas, como diciendo, esta era la maravilla del mundo aquí, la campaña que vi en España, ahí donde estaba decidiendo hacer mis vacaciones. Pero, wow, esto es, mira, ¿qué pasó ahí? Se dejó, el gobierno no vio que podía crecer tanto. Bueno, la ministra se trasladó al Cusco, estuvo el fin de semana en el Cusco, ayer específicamente junto al gobernador, dando el primer paso para iniciar una mesa de diálogo, pero no es fácil, no es fácil cuando ya la gente está bloqueándote el acceso a Machu Picchu. Escuchaba turistas, Katia, una turista chilena decir, estoy secuestrada, tengo mi esposo diabético, no nos deja usar el baño. O sea, ojo que estamos jugando con fuego en el turismo, ¿no? Estamos jugando con nuestro principal activo, Katia, en términos económicos. O sea, si el Perú tiene una joya valorada, que asegura prosperidad en el turismo, que asegura visitantes, que asegura prestigio, nombre, cultura, lo que quieras. Es Machu Picchu. O sea, es el espacio cultural peruano que vale la pena cuidar. Sí. Y esperemos llegue a una pronta solución a esta situación. Ayer, como mencionaba Santiago, la ministra de Cultura se reunió con las autoridades de Cusco, entre ellos el gobernador regional, el gobernador regional, Guerner Salcedo, que tiene una posición absolutamente contraria a la que tiene el Ministerio de Cultura. ¿Qué te parece si escuchamos un extracto? Vamos, vamos a escuchar al gobernador del Cusco. ¿No sería populismo esto, señor gobernador? ¿Qué oposición está diciendo que su oposición sea marcada de manera contundente? ¿Sí va, no va, join us? Nosotros hemos dicho que no va. Así de simple. En mis declaraciones, ¿qué parte es la que no se está entendiendo? Cuando digo que un software, que hay un software que, entre comillas, no es el corrupto, que son los seres humanos, los profesionales, los técnicos que trabajan ahí, los corruptos, que se cambie. Y frente a ello que nos traigan una propuesta técnica, las exigencias que corresponden y que no confundamos a la población. ¿Entre eso estaría la ministra? Mire, esa respuesta la tienen que dar ellos. Y felizmente estamos en los días en que sí están respondiendo, sí están escuchando, sí están viniendo. Y con ello ustedes tener la oportunidad también en conjunto, junto con nuestra población, con nuestros dirigentes, decir lo que corresponde. Señor gobernador. Ahora, Santiago, minutos después de esta declaración que da el gobernador regional, hubo conferencia del Consejo de Ministros en la sede de COEN, en Chorrillos, además donde, dicho sede de paso, se declararon en emergencia algunos departamentos a propósito de las intensas lluvias. Y la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, también se pronunció ahí, pero quien fue más enfático fue justamente el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Botarola, a propósito de las manifestaciones que se registran en Custo. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Sí, vamos a escuchar porque fue casi un respaldo, un espaldarazo a la gestión en cultura de Leslie Urteaga. Los ministros liderados, grupo de tres ministros liderados por la ministra de Cultura, vienen haciendo todos los esfuerzos por romper con una mafia que ha venido ilegalmente utilizando o malutilizando este tema de las entradas. Y no vamos a dar un paso atrás en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción que ha venido funcionando ilegalmente desde hace muchos años. Y lo que vemos acá, más allá del diálogo necesario, imprescindible, con las autoridades y con la aprobación afectada, es un pequeño y reducido grupo de intereses ocultos que han visto afectar un negocio ilegal. Y además, la toma de una vía de acceso a nuestro santuario, a nuestro santuario, debiendo recordar que está vigente el decreto legislativo 1589, que fue publicado en mes de diciembre, por cuya virtud se sanciona con pena privativa la libertad de 10 a 15 años, a quienes interrumpan las vías de acceso al patrimonio de la nación y los activos críticos nacionales. Así que nosotros no vamos a perder el sitio de autoridad. No vamos a tomar una decisión distinta a la asumida de manera eficiente por la ministra de Cultura, a quien le prestamos todo nuestro apoyo en esta gestión. Ajá. Bueno, ante un conflicto social, el premier saca la carta de te vas 15 años preso si bloqueas carreteras. Esa es la carta que mostró. Ahora, por si acaso que las carreteras se están bloqueando desde el viernes, o por lo menos el paso de la línea férrea, el tren no brinda servicios a Machu Picchu, no se puede ingresar porque hay bloqueo, porque hay riesgo. El tren no va a pasar si hay dos personas que tienen un piquete con llantas quemadas ahí. Por eso se suspende el servicio. Entonces, digo, si en palabras eres mano dura, quisiera ver si el gobierno está resolviendo el problema en Machu Picchu, ¿no? Y vamos a ver qué pasa ahí finalmente, ¿no? Si no se genera o no se incrementa este conflicto social. Ahora, a la ministra Urteaga se le imputa directamente beneficiar a una empresa, en este caso la empresa Joina, supuestamente, porque va a ser la plataforma que va a vender o que ya está vendiendo las entradas a Machu Picchu y va a ser la única plataforma, pero por un periodo de tiempo, digamos, hasta que el gobierno o hasta que el Ministerio de Cultura haga su propia plataforma de ventas de entrada, como lo dijo en su momento la ministra. Esa es la posición del alcalde. Y esto se inició, además, esta venta por internet y a través de esta plataforma se inició el 20 de enero. Y hoy nos también vende otras entradas a la Huaca del Sol y la Luna, a otros centros arqueológicos de nuestro país que alguien puede visitar y que necesita comprar con tiempo de anticipación. Ahora, se le vincula a la ministra con esta empresa, supuestamente en la mañana salió una información de que se vinculaba a sus familiares con esta empresa, pero ella acaba de emitir un mensaje vía las redes sociales y señala, literalmente, rechazo tajantemente esta información tendenciosa y totalmente falsa. Quien se dice, investigador, que es una persona que ha tuiteado, tendrá que probar sus dichos en el marco de una denuncia penal que voy a plantear. Lo que menciona la ministra es que es falso que sus familiares trabajen en esta empresa. Es que hablar de privatización de Machu Picchu cuando estás mejorando el servicio de venta de entradas es una gran falacia a la que se está sumando, por ejemplo, Vladimir Serrón, que dice, están privatizando Machu Picchu, ¿no? Bueno, ahí están los intereses políticos detrás. Allí están, si para los políticos en Lima hacer una huelga de transporte, hacer una situación de presión, bueno, para los políticos en Cusco, tomar Machu Picchu, paralizar el ingreso, malograr, digamos, el flujo turístico, es un elemento de presión para el gobierno. Y así lo está jugando y así lo está expresando el propio Vladimir Serrón. Entonces, hay también política acá. Y bueno, la ministra tiene el reto de hacer esta mesa de diálogo, estuvo el fin de semana en el Cusco, el premio Otaro la lea a su respaldo. Oye, ¿no hay un viceministro de gobernanza en la PCM, digo yo? Un viceministro de gobernanza territorial, SAR de conflictos sociales, persona llamada a conversar. Y hay una oficina, además, de resolución de conflictos. Entonces, ¿no hay un sociólogo, un antropólogo que pueda tener un canal de conversación? Porque el gobernador regional te está dando una pista de cuál puede ser la salida. explicarle a la ciudadanía que el contrato con Joinas es temporal y que después de eso la venta volverá a lo que era antes bajo mejor control. El alcalde está diciendo, perdón, el gobernador está diciendo, si los funcionarios robaban antes, cambiemos de funcionarios. Saquemos a los que robaban. A ti la ministra te dijo. Hay hasta familiares de funcionarios de cultura en Cusco que tienen agencias de turismo, que amarran ahí el negociado de las entradas. Bueno, esas sospechas han hecho que el gobierno central tercerice el servicio. Lo ha tercerizado como ha querido también, en el sentido de comunicarlo, no socializarlo, no tener transparencia. O sea, cosas que son fundamentales para ciertas regiones de nuestro país donde hay, pues, escaldo de cultivo de, no sé, de conflictos sociales. Entonces, el manejo ahí no vuelve a ser fino y tienes una situación de, oye, ¿qué hacemos con Machu Picchu? Claro, ya la ministra finalmente ha aclarado, ha anunciado, además medidas legales, ha aclarado que es falso, que tenga familiares en estas o otras empresas. Hay un tuit, un mensaje que ella misma ha escrito y ha plasmado en las redes sociales. Esperemos que tenga pronta solución, porque en realidad una de las siete maravillas del mundo se podría estar perjudicando a nivel de visitantes por esta situación. Antes que se nos vaya el tiempo, vamos rápidamente con el resultado de la encuesta, justamente, Santiago. Paro en Machu Picchu, afecta la imagen del país antes. Oye, Lorena H216, se la pasó insultándonos, ¿ah? Se la pasó insultándonos y nos deja esta perla y nos dice, dejen que la población administre sus bienes. Lorena, o en un ideal hermoso para ti la población puede administrar bien sus bienes. Bueno, lo hace a través de autoridades, que elige gobierno central, gobiernos regionales, y son los funcionarios los que tienen que administrar. No es que la población va a administrar Machu Picchu, porque entre la población no hay esa especialidad de gestión, que es lo que importa. Pero está bien, Lorena, está bien. Ahí te di un segundito. Vamos, rápidamente, ¿qué dice la gente del Facebook? ¿Afecta o no la imagen del país? Sí, 64%, no 36%. ¿Qué dice la gente en YouTube? A ver, 82% sí creen que el paro en Machu Picchu afecta la imagen del país, y el 18% dice que no. No, amigos, es Machu Picchu, ¿ah? Estemos pendientes de esto. Hay gente que ya te dice, enero, febrero, el mundo entero planifica vacaciones. Y un mal momento para paralizar Machu Picchu desde enero, donde en el mundo entero están diciendo, vamos a Perú, no, mira, vuelve a Machu Picchu. Va, fregados. Pero bueno, veamos. El gobierno reacciona, las autoridades regionales ayudan al diálogo. Vamos a ver en qué termina esto. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos reencontramos mañana en Buenas Nuevas Malas Nuevas. Chao, amigos. Chao, chao.